Es decir, cuando nosotros entramos en la voluntad del Señor, entonces el Señor está mirando, el Señor está mirando cuál es la naturaleza, cuál es el acto de motivación que hay en el corazón de nosotros para ver si nosotros queremos conocerle a Él. Miren que es imposible conocer al Señor si nosotros no nos acercamos a la palabra. Y miren que al pueblo de Dios no le gusta estudiar la palabra sistemáticamente. Creen que pueden estudiar la palabra como se les antoja. Y hay una hermenéutica que no pelea con ninguno. Es decir, está implícita dentro de lo que es el discurso que el Señor ha propiciado a través de la misma palabra de Dios, a través de la Biblia. De tal manera, hermanos, que hay estos condicionantes, los atributos de Dios. Usted encuentra que en la palabra de Dios, el Señor no está preocupado por decir o por sustentar que Él existe. La Biblia implícitamente dice que el Señor es real. Es decir, que el Señor existe. De tal manera que la Biblia, su objetivo no es explicar que Dios existe. Lo da como un hecho. Entonces, vamos a entrar a este primer punto de la propia existencia de Dios. Es decir, Dios existe por y en sí mismo. Nada existió antes de Él y nada va a existir después de Él. Es decir, Él es el que ha construido el universo. El que fue creado fue el hombre y fue Adán el que fue creado. De tal manera que el Señor está haciendo depender absolutamente todas las cosas, todo lo que ha creado, ahí incluyendo al hombre, que dependan de Él. Y por el hecho de tener existencia en sí mismo, puede darle al ser humano la seguridad de que eternamente será igual en relación con su pueblo. Es decir, el Señor construyó al hombre, el Señor hizo la familia, el Señor construyó las naciones. Pero mire lo que dice, yo quiero que vayamos a Juan 5.26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Dios es independientemente de todas las cosas. ¿Qué dice Isaías 40.18? ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Yo quiero que busque ahí Carlos Hechos 7.25. Y busque a Romanos, Carlos Arturo, busque a Romanos 11.33. Hechos 7.25 dice, Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. ¿Qué dice Romanos 11.33, Carlos? Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. De tal manera, hermanos, que en la lectura que estaban haciendo, se puede observar una independencia de voluntad. Yo quiero que anoten estos versículos y ustedes en su casa puedan mirar. Este material se les va a entregar a ustedes. Y Dios hace basar sus pactos en juramentos. Dios no puede jurar sino por sí mismo. Es decir, la existencia de Dios es una garantía de que los pactos han de cumplirse. Otro atributo, la inmutabilidad. Usted de pronto puede decir, bueno, ya conozco esto de los pactos, pero yo quiero que mire la repercusión y yo quiero empezar. Esta es la introducción, hermano. Porque vamos a mirar los pactos a uno por uno y vamos a ver qué implicación tienen los pactos con referencia a este evangelio de eternidad. Este fenómeno de la inmutabilidad es la perfección por medio del cual Dios nunca cambia ni sombra ni variación, nada. Él en su ser siempre es el mismo. Es decir, en las perfecciones, en los propósitos, en la promesa, Él es el mismo. El Señor tiene y es inherente a Él la sabiduría. El Señor tiene planes, principios. El Señor siempre lo que piensa lo sostiene. Es decir, la inmutabilidad de Dios se corrobora en los siguientes textos. Yo quiero que vayamos a Éxodo 3.14. Por favor, Éxodo 3.14. Busquemos a ver. Dice, Y respondió Dios a Moisés, Yo soy el que soy. Y dijo, Así dirás a los hijos de Israel, Yo soy y me envió a vosotros. ¿Qué dice el Salmo 102, del 26 al 28? Dice, Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido, lo mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Isaías 41.4. Busca el siguiente, Isaías 48.12. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones? Desde el principio, yo, Jehová, el primero, y yo mismo, con los postreros. 48.12. Isaías. Óyeme, Jacob, y tú Israel, ¿a quién llamé? Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Malaquías 3.6. Romanos 1.23. Busca, carrito. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, ¿no habéis sido consumidos? Romanos 1.23. Y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen, de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hebreos 1.11. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. El 12. Y como un vestidos, los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Santiago 1.17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, nosotros, frente a este estado de inmutabilidad del Señor, nosotros nos damos cuenta que el Señor no es un Dios de modas. Es decir, el evangelio que nos propuso el Señor hace dos mil años, ya como iglesia, ya como cabeza de la iglesia, es un evangelio que sigue siendo el mismo. No puede haber diferencia, hermano, entre el evangelio que predicó Pedro, el evangelio que predicó Juan, el evangelio que predicó Pablo, el que predicó Jacobo. Es el mismo evangelio. Es el mismo evangelio. Desde la historia misma, desde la historia misma, para mirar qué fue lo que pasó con la verdadera iglesia de Jesucristo. Porque el Señor dice que él tiene un remarente y que él tiene una manada que siempre es firme y que está con él, que no cambia. Y pareciera que la historia nos está demostrando a nosotros, porque mire que la historia la ha construido más quienes tienen el poder, la ha construido más el Vaticano. Usted encuentra muchos libros, muchas cosas hablando del cristianismo, pero realmente sobre la iglesia evangélica, qué pasó en muchos vacíos que se experimenta. Lo que sí estamos seguros es que el Señor llenó esos vacíos y esos vacíos que se dieron aparentemente, hubo ese remanente. Ese remanente existió. Ese remanente existió. El Señor dice que siempre tiene un remanente, que él se guarda un remanente. Y la iglesia de esta época, la iglesia actual, yo quiero que medites sobre esto. La iglesia actual no debe tener ninguna diferencia con la iglesia cuando inició. Hay una iglesia que inicia y una iglesia que tiene que culminar su tarea, su misión. La iglesia está aquí por una misión. Y si nosotros hacemos claridades sobre cuál es la misión de la iglesia, yo estoy seguro que dentro de, ahora que empecemos a relacionar y empecemos a acudriñar cada uno de los pactos, nosotros vamos a ver cuál es la posición que tiene la iglesia dentro de los pactos y qué representan los pactos para la iglesia. Porque en la medida que nosotros entendamos eso, nosotros vamos a darnos cuenta que dentro de las características, dentro de los atributos de Dios, la inmutabilidad. Es decir, el Señor lo que dijo en los pactos ha de cumplir. Esto por eso va a ser importante el estudio que vamos a hacer. Porque los pactos nos van a rectificar a nosotros como iglesia cuál es nuestra función, si la estamos cumpliendo o no, y hacia dónde nos dirigimos como iglesia. ¿Qué es lo que el Señor quería en estos dos mil años de la historia de la iglesia? Este atributo, estamos hablando de la inmutabilidad, es decir, es lo que garantiza el cumplimiento de los pactos. Dios no cambia. Dios tiene propósitos. Con cada uno de nosotros y con la iglesia, siendo nosotros parte del cuerpo de Él. Miren que el Señor está en eso, la iglesia. En Hechos 2, el Señor funda la iglesia y el cuerpo se instituye. Cuando el Señor construye y el Señor llama a los doce, ¿verdad? Y empieza a enseñarles de qué se trata este evangelio. El Señor estaba construyendo la iglesia, estaba abriendo la iglesia para un propósito. Es decir, y había, o le entregó unas promesas a la iglesia. Y cuando la iglesia se inicia, la iglesia se inicia con una dificultad tremenda. La iglesia fue atacada desde el principio. Yo creo que esto lo, como que lo hagamos consciente. La iglesia fue atacada desde el principio. La iglesia no tenía ninguno de estos edificios, ninguna de estas cosas de lo que ahora la modernidad propone. La iglesia no. La iglesia se reunía en casas. Y la iglesia fue atacada tremendamente. Satanás fue contra ella. Y aparentemente da la impresión como si la iglesia hubiese ganado en el siglo II hacia el siglo III, ¿verdad? Y estos emperadores entendieron de que había, ellos podían usar a la iglesia así como la usan ahora los políticos para que meterse dentro de la iglesia y obtener votos para adquirir poder. Es decir, la iglesia tratando de pelear un estado de poder en el siglo malo. Ustedes me están siguiendo. Primero, la iglesia actual está ahora buscando poder porque la iglesia, según ella, ella quiere reformar leyes, quiere ir al Senado, quiere ir a la Cámara para que la iglesia no tenga tanto problema. Pero la palabra de Dios está diciendo que los días son peligrosos, que es el tiempo de fin, que no vendrán días buenos y que hay corrupción y que el gobernador de este mundo es Satanás y que esta es una tierra que está maldita y va. Está en dolores de parto. Es decir, quieren frenarle la mano al Señor. Mire, la misma iglesia le quiere frenar la mano al Señor para que la palabra no se cumpla, donde la iglesia tiene que estar orando para que la palabra que dice ahí se cumpla. Entonces, para que ustedes vean, porque todavía hay hermanos que preguntan que si la política, ¿qué? Hermano, es el mismísimo diablo que los pone a que la política llegue a donde hay algo que el Señor ha instaurado y es tan santo. ¿Qué tiene que ver el siglo malo con el siglo venidero que fue por lo que el Señor dejó a la iglesia? Es la pregunta. ¿Me estás siguiendo, hermano? De tal manera que nosotros no nos vamos a llamar a mentira de que la iglesia está pasando por un buen momento. La iglesia está en una crisis tremenda. El Señor dice que al final de los tiempos la iglesia se iba a adormecer. Estuviéramos apercibido. El apóstol Pedro, en las cartas, habla bien claro de cuál es el papel de la iglesia, cuál es el fundamento de la iglesia. Y miren que Satanás ha venido a engañar. Y hermanos, todos esos apóstoles que tuve, ninguno llena los requisitos, ninguno. Porque si les diera vergüenza, fueran a leer lo que le ocurrió al apóstol Pablo. Y entonces miren ustedes lo que estaba sucediendo con la iglesia actual. Están convocando y se han vuelto algunos partidos políticos. ¿Quién dijo que el Señor instauró a la iglesia para que se dejara seducir por la estructura del mundo y por el poder de este mundo donde gobierna Satanás? Es decir, que los pastores quieren estar apegados donde gobierna Satanás. Quieren gobernar con Satanás. Hombre, los pastores tienen que santificarse y tienen que esperar a que puedan gobernar con el Señor en el milenio, pero todavía no es el milenio. Este no es el gobierno de la iglesia. Este gobierno es un gobierno corrupto, es un gobierno inmoral, es un gobierno que Satanás es el que lo ejercita. Y aún más les digo, las leyes, las leyes las construye el hombre que le presta el corazón a Satanás. No hay una sola ley que yo conozca que favorece a la iglesia. Eso no va a ocurrir. En estos tiempos no va a ocurrir. De tal manera que esa pregunta no cabe, me la han hecho varios en los diferentes eventos en que hemos estado, que sí, ¿qué hacemos con los partidos políticos? Aún en Cicelejo se huelguen bien, bien, bien bravo diciendo eso. De que la mujer iba a aspirar a la Cámara, a la Asamblea, que yo por qué hablaba de esa manera. Pues estoy diciendo lo que dice la Biblia. ¿Qué dice Hebreos 6? Vamos a leer Hebreos 6, del 15 al 19. ¿Quién lee en voz alta? Dice, Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Pero los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dice el 19, La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Miren lo que dice el escritor, hermano. Dice que la promesa, el pacto, se basa en la inmutabilidad del consejo de Dios. Es decir, en lo que él ha jurado por él mismo. Entonces, esto está demostrando que los seres humanos no pueden hacer pactos con Dios por cuanto ellos no son inmutables. Hermanos, pero lo que usted encuentra en la iglesia de apostasía son los pactos. Y muchos pastores practican esto del pacto. Y el hombre no está en condiciones, ni puede, ni tiene autoridad para hacer pactos. La infinitud de Dios, otro de los atributos. Perfección de Dios, por medio del cual quedan libres de todas las limitaciones. El Señor no tiene límite. Y miren, les voy a decir algo, hermano. Nosotros tenemos un esquema. Yo no sé quién nos enseñó a estudiar la palabra de Dios, pero nosotros tenemos un esquema y nosotros nuestra mente limitada encarcela a Dios. Como si eso se pudiera hacer. Es decir, la limitación de nosotros la trasladamos, el concepto de Dios lo trasladamos a nuestra mente, a nuestro cerebro y empezamos a hacer unos límites frente a qué es lo que hace Dios o qué es lo que puede hacer Dios. Y eso no es posible, hermano. El Señor es ilimitado. El Señor no lo podemos nosotros referenciar en la mente. Escuchen, no lo podemos referenciar en la mente. Nuestra mente pecaminosa, hermano, nosotros hemos sido restaurados. Nuestra mente pecaminosa limita al Señor. Y el Señor es un Dios, un atributo poderoso de que es ilimitado. En toda forma. Si usted observa el universo que ha sido creado por Dios y usted observa la cantidad de estrellas, la cantidad de vía láctea, usted se enloquecería, hermano. La cantidad de cosas extensas, maravillosas que el Señor ha hecho. Y nosotros tenemos como una idea de Dios, nos imaginamos de un Dios. ¿Cómo será que hace dos mil años que Jesucristo pisó esta tierra, se encarnó, estuvo aquí enseñándole el Evangelio? Fundando la iglesia. Y resulta que no tenemos una imagen real de Jesucristo. Y son dos mil años apenas. Y el hombre está sobre la tierra hace seis mil años. Si en dos mil años no podemos reconstruir el rostro como Jesucristo, a nosotros nos muestran un Jesucristo cabello largo, ¿verdad? Nos dan muchas imágenes de Jesucristo. Hermano, pero hay estudios serios sobre cómo era el Señor. Dos mil añitos. Para que usted vea la limitación del ser humano. El hombre está en una cronología y el hombre tiene problemas con la memoria y el estado del cronos. Es decir, la cronología, el tiempo. El tiempo del Señor es ilimitado. El kairos del Señor es infinito. Ni tiempo ni espacio hay para nosotros meter en nuestra mente al Señor. Y vamos a ver los aspectos que tiene esta infinidad. La absoluta perfección. La infinidad por excelencia apunta a que Dios no tiene limitaciones ni defectos ni tiene una potencialidad ilimitada. Su eternidad. La infinidad de Dios en relación con el tiempo. Por eso que nosotros siempre estamos encontrando en la palabra Alfa y Omega. Estamos encontrando edades sin fin. Y miren cómo define la eternidad Berkhoff. Aquella perfección divina por medio del cual Él se eleva sobre todas las limitaciones temporales, todas las sucesiones de momento, y goza de la plenitud de su existencia en un indivisible presente. Su inmensidad. En lo que tiene que ver con el espacio. Dios trasciende todas las limitaciones espaciales. Él está presente en todas partes. Esto no lo entiende la mente del ser humano. ¿Qué el Señor cómo puede estar en todas partes? De tal manera que la infinidad de Dios se aplica a los pactos en que estos son perpetuos. Es decir, cuando se habla de perpetuos, es siempre. Eternos. Y tienen una proyección infinita en el tiempo. En el espacio. Y hay una perfección absoluta para el cumplimiento de estos pactos. Y en todos los pactos nosotros vamos a encontrar la palabra perpetuo. Yo quiero que cuando tú estés leyendo la palabra y tú te encuentres la palabra perpetuo, tú entiendas de qué te está hablando el Señor. Te está hablando de eterno. De eternidad. La perspectiva de la eternidad. Todavía la gente tiene la palabra de Dios. Hermano, y esto ha sido una enseñanza que nos han dado en 10, 20, 30, 40, 50 años. Todavía creemos que la Biblia es para ahora. Hermano, y resulta que todo lo que dice en la palabra es con proyección al siglo venidero. Es decir, el reino de los cielos. Y no tanto, hermano, lo que ha de acontecer en el milenio, sino que lo que ha de acontecer en el reino eterno. Por eso es que tú en las teologías te encuentras muy pocos estudios sobre el reino eterno. La gente no le ha metido el escudriñar lo que significa el reino eterno donde nosotros vamos a vivir. Y hay un concepto totalmente erróneo frente a lo que es el reino eterno. Y esa es la propuesta que el Señor ha hecho. Porque allí, el reino eterno, es donde va a bajar la nueva Jerusalén. Y la tierra va a ser ilimitada, hermano. Ilimitada. Porque el Señor va a estar ahí. Si el Señor es ilimitado, la tierra, entonces, donde él va a estar, va a ser ilimitada. De tal manera que estos pactos tienen una proyección eterna, hermano, en lo que respecta al contenido y en la relación con los ocho pactos. Nosotros vamos a escudriñar aquí los ocho pactos. Y nosotros no vamos a estar lanzando teorías sobre la caracterización de los ocho pactos, sino vamos a ver qué implicación que tiene y qué movimiento tiene dentro de lo que, la dimensión del cumplimiento o de la proyección o el objetivo que debe de cumplir la Iglesia con respecto a estos pactos. ¿Qué implicación tienen estos pactos respecto a la Iglesia? Cuando nosotros hablamos del pacto edénico, ¿verdad? Del pacto adámico, del pacto noémico, del pacto abrámico, van cuatro. El pacto mosaico, van cinco. El pacto de la tierra, van seis. El pacto davídico, van siete. Y el nuevo pacto, van ocho. Y miren que la columna vertebral de estos pactos es el pacto abrámico y el nuevo pacto. Y hay un encuentro, hay un recoger de todos estos pactos en el nuevo pacto. Pero nosotros vamos a revisar cada uno de estos pactos y vamos a ver, repito, las implicaciones que tienen estos pactos porque a nosotros nos han querido mostrar y nos han dado unas características de los pactos, pero como un elemento mecánico. Vamos a ver qué implicación tiene esto con la eternidad. Qué implicación tiene con la salvación. Qué implicación tiene con que nosotros pasemos de ser hijos de Adán a ser hijos de Cristo. Atributos intelectuales. Estos atributos, hermanos, se refieren a la perversión de la vida intelectual de Dios, la cual se expresa en dos categorías, el conocimiento y la sabiduría de Dios. Yo quiero hacer como una claridad aquí. Hay mucha gente que dice, y esto lo practican mucho, y por eso muchos hermanos, muchos pastores se van de bruces frente al conocimiento del hombre. El conocimiento del hombre es permisibilidad del Señor. Aún en unos tipos de conocimiento del hombre que el hombre adquiere son juicios. ¿Usted cree que Dios puso a estudiar al hombre filosofía? ¿Lo puso a estudiar psicología? Hermano, el hombre ha querido vivir sin Dios y sin gloria. De tal manera que no tiene nada que ver el conocimiento del hombre con el conocimiento, la sabiduría de Dios. Son dos cosas diferentes. Mientras este es para construir el siglo malo, el conocimiento del hombre es para adquirir y para vivir en el siglo malo, y para depender del siglo malo, y para escudriñar y para acomodarse al siglo malo, la sabiduría de Dios es para el siglo venidero. ¿Me siguió, hermano? Y hay un poco de pastores que están siguiendo ser psicólogos. ¿Quieren ser psicólogos? Y entonces dejaron por allá tirado al Espíritu Santo de Dios. La psicología reemplazó al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo les parece? Semejante a defesio ese. Todos los pastores que son psicólogos están endemoniados. Y no estoy especulando. Vaya y lea la palabra para que vean. Están reemplazando al Espíritu Santo de Dios y anhelan las ciencias humanas, anhelan el conocimiento del hombre para encuadrarse en el siglo malo donde gobierna Satanás. Quieren ser parte del gobierno de Satanás. Todos los que aspiran a la política, todos los hombres que dicen ser de Dios, que aspiran a la política, les gusta gobernar con Satanás. El conocimiento de Dios. Hermanos, se refiere al hecho de que Dios se conoce y conoce todas las cosas posibles y actuales en un acto sencillo y eterno. Y nosotros podemos ir a Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 3. Yo quiero que leas, por favor. Y búsqueme ahí mismo, los dos carros, lo búsqueme, Job 12, 13. Vamos a leer, vamos a leer. Hermano, busque la Biblia suya. Vamos a leer. Yo quiero que esto lo anote usted y usted vea que lo que se está diciendo acá, usted lo puede corroborar en la palabra. Primera de Samuel 2, 3. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca pesar las acciones. Lee mejor 12, 13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Y el Salmo 94, 9. El que hizo el oído no oirá. El que formó el ojo no verá. Aleluya. Miren cuando el Señor le habla a Moisés y le dice, oye, ¿ves dónde es Faraón? Y dile que deje libre a mi pueblo para que me alabe. Y Moisés, pues, no quería ir porque le dijo, pero si yo soy gago, si yo no hablo bien. Y el Señor le preguntó, ¿quién hizo la boca? ¿Quién hizo el habla? ¿De quién es el lenguaje? Estamos hablando del conocimiento de la sabiduría del Señor. Y fíjese usted, hermano, que este conocimiento de Dios aparece en la Biblia a través de dos atributos, la omnisciencia y la presencia. ¿Qué es la omnisciencia? Se define como el conocimiento de Dios que es absolutamente perfecto. Es innato, simultáneo, completo, su alcance es ilimitado. Por lo cual es omnisciente. Dios conoce el presente, conoce el pasado y conoce el futuro. A Dios nada lo toma por sorpresa. Y apréndete esto, hermano, cuando a ti te ocurre algo frente a la circunstancia y frente a este mundo post-diluviano, a esta tierra, cuando a ti te ocurre que estás en tribulación, que tú tienes una circunstancia, una dificultad, tú crees que el Señor no está viendo, el Señor está viendo. Y el Señor te quiere enseñar algo y tú no dejas que el Señor te enseñe. Hay muchos hijos de Dios que dicen que por qué me ocurre esto a mí. Hermano, el Señor le enseña a uno que lo que le ocurre a uno el Señor está viendo y muchas veces lo está permitiendo porque es necesario para que uno camine rectamente. Pero ¿qué salimos a hacer? A quejarnos y a decir, Señor, ¿por qué a mí? Como si hubiese algo especial en nosotros, se nos olvida que somos barro, se nos olvida que somos polvo y se nos olvida que Él es el alfarero y que Él, si Él murió por nosotros y Él nos compró con su precio de sangre, pues Él es dueño de nosotros y Él hace con la vida, la vida de nosotros, lo que Él quiere porque la vida le pertenece a Él. Si Dios conoce el presente, si Dios conoce el pasado y Dios conoce el futuro, ¿cómo es que Dios entonces le ha endosado estos seis mil años de gobierno a Satanás y está tranquilo sin hacer nada con los brazos cruzados? Es decir, el Señor se está viendo la película del sufrimiento que tienen los hombres y Satanás haciendo de la suya. Pueden decirle que eso no es así. En estos seis mil años fue el hombre el que decidió vivir sin Dios y sin gloria. Fue el hombre el que decidió ir a pecar y a ir a buscar la muerte. Fue el hombre el que desobedeció. Fue el hombre el que le dio la espalda al Señor. Pero el Señor es tan bueno, hermano, que ustedes van a decir, bueno, pero el Señor no sabía todo eso. Sí lo sabía. Por eso hubo inmediatamente desde antes de la abundación del mundo un segundo Adán. El Señor no esperó que Adán pecara para que hubiese un segundo Adán. Ya ese segundo Adán existía, Jesucristo. Es decir, el Señor que nos ama con amor eterno, hermano. Y hay un plan A, un plan perfecto para que pudiéramos ser rescatados nosotros. De tal manera que cuando el Señor hace la obra en nosotros, yo creo que antes de ayer yo predicaba sobre esto, hermano, la maravilla, el milagro de la conversión. La gente cree que la conversión es cualquier cosa. Hermano, eso hay que lucharlo. Hay pastores que les gusta que llegue una oveja de otra parte allá. No, hermano, no se contente con eso. Vaya y predique a los que nunca han escuchado oír hablar del Señor y de la salvación. Vaya a predicar, vaya a evangelizar. Porque es un milagro poderoso. Es un milagro poderoso, hermano. No nos llamemos a engaño. Nosotros no convencemos, nosotros no hacemos nada. La obra perfecta la hace el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo de Dios. Dale la gloria a Dios por eso. El Señor es el que conoce el corazón, sí, pero el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. ¿Ustedes creen que la iglesia hubiese podido existir si el Espíritu Santo no habitara en nosotros? Hermano, ¿quién es el que hace la obra si no la hace el Espíritu Santo de Dios? Por eso es que yo siempre digo no tenemos peligreses. Los peligreses son del pastor de pastores. Y la obra la hace el Señor, no nosotros. Hermanos, somos tambazos y muchas veces desgastados. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero el Señor nos está mostrando con su conocimiento, con su sabiduría, que Él dejó suficientes elementos en la palabra para que nosotros tengamos una guía perfecta y no nos estemos equivocando y no estemos pecando. Que hagamos como el Señor dijo y el Señor, los requisitos para un servidor del Señor son elementales. Humildad y mansedumbre. Y que tenga, que esté dispuesto a abrir el corazón totalmente. El corazón no se abre por un pedacito. Este atributo, hermanos, se relaciona con los pactos bíblicos en cuanto a que estos manifiestan, escucha, y cumplen el plan de Dios para las edades y con la humanidad. Ya que Dios lo sabe absolutamente todo. Y todos los pactos se relacionan y mire que Dios los ofreció como garantía para poder cumplir su propósito. El Señor tiene un propósito con el ser humano. El Señor fue el que creó con sus manos al ser humano. El Señor ama al ser humano, ama su creación. De tal manera que hay unos propósitos, hermanos, y el Señor quiso garantizar esos propósitos a través de estos ocho pactos de los que estamos hablando acá. Y hay una conjugación perfecta y hay una coherencia perfecta y hay unas características perfectas en cada uno de estos ocho pactos. La presencia, ¿qué es esto de la presencia? Se define como el reconocimiento que Dios tiene de lo que va a acontecer y el conocimiento previo total absoluto de sus criaturas. Él lo creó todo. Y en la Biblia aparece, hermano, en varios contextos lo que es la salvación y Dios conoce de antemano quiénes van a ser salvos definitivamente lo que crean o van a creer en Cristo y lo que van a permanecer en Él. Desde antes de la fundación del mundo el Señor nos vio y se dio cuenta que le íbamos a abrir el corazón y le íbamos a recibir. Hermano, pero recibir al Señor no significa que entonces nosotros estamos intocables. Hermano, mientras tengamos este cuerpo de debilidad, este cuerpo de muerte, estamos propensos a pecar. que no pequemos deliberadamente pero nosotros nos tenemos que guardar y ese es el motivo por el cual el Señor nos apartó, es el motivo por el cual el Señor dijo que éramos santos y que no hacíamos parte del mundo porque el mundo contamina, hermano, y en el mundo lo que hay es muerte, lo que hay es pecado y muerte, de tal manera que el Señor no se equivoca cuando nos apartó. Ahora, ¿qué hace una persona que ha recibido al Señor y el Señor ha decidido santificarla? ¿Qué hace una persona frenándole la mano al Señor? Haciendo a su manera. Ahí hay una actitud de rebeldía, hay una actitud de desobediencia, hay una actitud de absolutez. La absolutez es posible en el Señor, no en nosotros. Nosotros tenemos dependencia, hermano. Nosotros no nos mandamos a nosotros mismos, nosotros no nos salvamos a nosotros mismos. El Señor es el que tiene el cuidado de nosotros y Él lo muestra a través de los atributos que estamos mirando. Este conocimiento previo, hermano, de Dios siempre lo vamos a encontrar en la palabra y en la palabra del apóstol Pablo en Romanos 8, 29. A mí me sorprende de sobremanera este capítulo de Romanos 8, 29 y 30, hermano. Yo quiero que tú leas pero en voz alta Romanos 8, 29 y 30. ¿Sabe por qué? Porque allí en esos dos versículos está condensada lo que habría de ocurrirle a los seres humanos, lo que habría de ocurrirle a la iglesia y lo que le espera a la iglesia y a nosotros individualmente porque no existe un método diferente, escucha bien, no hay un método diferente para la salvación sino a través del arrepentimiento genuino y a través de recibir al Señor y de santificarnos. No hay otra manera y es individual el fenómeno así nosotros hagamos parte de un cuerpo. Pero el Señor tiene demasiada misericordia y el Señor nos da tantas oportunidades y nosotros pecamos, nos arrepentimos y vamos allá. Lea a ver, escuchen esto, hermano. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó. Y hermano, ¿qué más quiere? Mira todo lo que el Señor hace ahí. No tenemos excusa, hermano. No tenemos excusa para pecar deliberadamente. Pisoteamos la sangre del Señor Jesucristo. Dice, porque los que antes conoció también los predestinó. ¿Usted cree que el Señor es injusto, hermano? Yo decía, mire lo diabólico que es la doctrina calvinista. Es decir, que el Señor entonces tuvo un conocimiento previo, nos vio desde antes de la abundación del mundo y el Señor supo que le íbamos a abrir el corazón. Entonces el Señor se le ocurrió como una idea muy genial, una idea diabólica de colocar a estos de aquí para acá salvos y estos de aquí para acá que se van a ir al infierno. No, hermano, el Señor no hace eso. Tenemos un Dios de justicia y un Dios santo, un Dios bueno. No es verdad lo que dicen los calvinistas. El Señor vio en la presencia, vio desde antes de la fundación del mundo. El Señor sabe quiénes se van a salvar. Sí, por su presencia, pero eso no quiere decir que el Señor no se haya venido a encarnar acá para que procedan al arrepentimiento todos los seres humanos. Todos tienen tiempo. Hay un tiempo especial que el Señor da y es mentira de que el Señor no da oportunidades dentro del ministerio porque los ministerios son del Señor y el Señor es el que los reparte. Nosotros como pastores lo que hacemos es escuchar la voz del Señor y que se desarrollen los ministerios porque los ministerios no son de los hombres. Cuando tú estás chueco a alguna cosa, cuando no quieres practicar santidad, te vuelves un símbolo que retiñe. No funciona en ti ningún don. Y te digo algo, el Señor no es un Dios injusto. No lo es. De tal manera, hermano, que si el Señor tuvo entre los doce a Judas Iscariote, el Señor no sabía que Judas Iscariote se iba a perder. Sí lo sabía, pero tuvo la oportunidad. Tanta gente que llega a la iglesia, hermano, y el Señor le da oportunidad para que vayan y le sirvan al Señor. Pero el asunto es del corazón, hermano. El asunto es aquí, el asunto es aquí, de tal manera que no hay injusticia, el Señor está viendo todo, está anotando todo, Él lo sabe todo y los atributos del Señor, aun cuando nosotros oramos o nosotros le hablamos al Señor, no lo podemos olvidar. No creas que tú eres igual a Dios, ni nunca vas a ser igual a Dios. Ni los ángeles van a ser igual a Dios tampoco. Nadie va a ser igual a Dios. Este verbo usado de proetno que significa conocer antes la presencia de Dios también la menciona el apóstol Pedro. Mira, elegido según la presencia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Y este término que usa proetnozin que significa reconocimiento, palabra de la misma raíz que usa el apóstol Pablo. fíjate tú. Entonces se puede citar un ejemplo, hermano, de la presencia de Dios en lo que respecta la palabra y se relaciona con los pactos. Y se refiere a la caída del ser humano. Dios en su infinita sabiduría, hermano, vio, conoció desde antes en la eternidad que el hombre iba a caer en un tiempo específico. Y esa caída ocurriría infaliblemente con respecto a su presencia, con respecto a su voluntad. ¿El Señor quería que el hombre cayera? No. Pero tenía libre albedrío, hermano. Recuerden que uno de los atributos del amor es el libre albedrío. El Señor no va a renunciar al amor que Él derrama sobre los seres humanos. Por lo tanto, esa característica no va a desaparecer, el libre albedrío va a estar. Aún lo hubo en los ángeles, por eso fue que el diablo engañó a la tercera parte de ángeles. Pero los otros no se movieron. Y van a haber hombres fieles. ¿Usted sabe lo maravilloso que es, hermano? Que ahora que se cumpla de que el Señor levante a su iglesia santa, a la manada pequeña, ¿Usted sabe lo que ha de ocurrir, hermano? Que el cuerpo que adquirió Jesucristo cuando se levantó, cuando resucitó, cuando se levantó, cuando ascendió al cielo, hermano, ese cuerpo glorioso lo vamos a tener nosotros. hermano, nosotros más nunca vamos a pecar, hermano, y la la tabla divina va a estar en el corazón de nosotros. Hermano, vamos a ser por siempre con el Señor. Hermano, no va a ocurrir más lo que ahora mismo está ocurriendo. Todos los elementos que tenemos en este siglo malo nos precipitan hacia el pecado. No va a ocurrir más. Aleluya. El hecho de que el hombre pecara no fue la voluntad de Dios y eso lo sabemos todos. No fue planeado por Dios, fue una decisión del ser humano. Tomó en la contingencia de dos hechos, obediencia o desobediencia. El Señor le dijo sé obediente. Yo estoy seguro que los que son pastores aquí, el Señor le ha dicho una de las características que les ha solicitado es sé obediente. sé obediente, obedece siervo. Nosotros aquí estamos como siervo. Hermano, yo le recomiendo que usted revise el libro de Marcos para que vea qué pasó ahí con el siervo sufriente y cómo lo caracteriza el siervo Marcos. Para mirar al Señor en su ministerio y el papel que él cumple aquí en la tierra cuando él empieza a predicar y él empieza a hablar de eternidad. De tal manera, hermano, que nosotros encontramos obediencia o desobediencia. Es decir, la elección del ser humano fue libre. Yo estoy hablando de un libre albedrío. Todos lo tenemos. Y por eso Dios al saber todo esto, hermano, en su presencia decidió el nuevo pacto en el que lo salva con el sacrificio perfecto de él. Hay gente que dice que tenía un plan B, un plan C. Mentira de Satanás. El Señor nos pensó desde antes en la fundación del mundo y nos amó desde siempre. Y es un privilegio que el Señor nos haya alcanzado y es un privilegio que el Señor nos haya sacado de las aguas cenagosas en las que estábamos. A veces se nos olvida. Se nos olvida, pero hay que recordarlo, hermano, porque eso nos ayuda en lo que respecta la fe. De tal manera, hermano, que la simiente prometida en el pacto adámico, mire, la simiente prometida en el pacto adámico y el abrámico y reiterada en la ley en Moisés, en el pacto mosaico y en el pacto davídico es tremenda. Por eso que la Escritura dice que es el cordero preparado desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 20. Lelo, por favor. Si no con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Observe usted este estado de la presencia que se relaciona con los pactos que esto constituye. Es el método, hermano, que Dios usó para garantizar el cumplimiento de los propósitos en lo que relaciona con la humanidad, la relación que el Señor quería tener con nosotros. El Señor no hizo a la humanidad, el Señor no nos hizo a nosotros y nos dijo, ah, ya pegaron, pues miren a ver qué hicieron. El Señor no hizo eso. El Señor nos ama tanto, hermano, que Él dijo, aquí hay un plan, aquí hay un propósito. El propósito es que yo los hice para que estuvieran conmigo en la eternidad, por siempre. Ese es el propósito del Señor. Él no renuncia tan fácil a lo que Él hizo que se le pierda. ¿Usted cree que al Señor no le duele cuando la gente se va al infierno? Ahora, ¿quién hizo el infierno? Lo hizo el Señor. ¿Lo hizo para los hombres? No, lo hizo para los ángeles, la tercera parte y los demonios y Satanás. Y para aquel que no quiera saber nada de Él, que quiera vivir apartado, pues es un sitio bien apartado. Algún rato hacemos un seminario sobre lo que es el infierno porque la gente todavía no tiene una claridad de qué es el infierno. o de no se espantaría y saldría a buscar santidad de toda la forma. La sabiduría de Dios. Hablemos de la sabiduría de Dios. Estamos hablando de los atributos, hermano. Yo quiero que se encuadre dentro del que le dije que le iba a hacer esta introducción. Estamos en la parte introductoria de los pactos. Todavía no hemos entrado a los pactos. Para que ustedes vayan viendo qué es y las implicaciones que tienen estos pactos. En la sabiduría de Dios es la inteligencia absoluta perfecta que produce los mejores resultados posibles con los mejores medios posibles. El Señor los tiene. La relación con los pactos, hermano, es indiscutible. Y mire, y ellos son promesas perfectas. El Señor tiene promesas para cada uno de nosotros. El Señor no se equivoca. Hay un juramento que el Señor ha ideado y un plan y unas acciones respecto a la salvación de cada uno de nosotros. Los tratamientos nunca son iguales. ¿Quién dijo, Ben? La veracidad de Dios es veraz. Él es la verdad en cuanto que Él es todo lo que como Dios debería de ser. Es la verdad porque su revelación es verdadera. Dios no miente. El que miente es Satanás. Dios no se mueve en la apariencia. Dios mira el corazón y hace la lectura del corazón de cada uno de nosotros. Él es verdad porque le muestra al hombre los caminos verdaderos, abre el entendimiento, camino de vida que Satanás quiere ocultar. Satanás se esconde, Satanás hace una propuesta, mire que el Señor hace una propuesta para salvación y Satanás hace otra propuesta, hace un paralelo pero para perdición. Y muestra todo. Todo el proyecto que tiene Satanás es en este siglo malo. Después de este siglo malo se le cancelará el proceso en el que Él está. Lo que Él va a conquistar los corazones malos y todo lo que Él haga, todos los propósitos de Él lo va a conseguir en el siglo malo. Mira que en el siglo, en el milenio, verdad, Él no va a poder hacer mayor cosa. Si hace algo lo hará al final con las naciones que se van a rebelar contra el Señor. Pero en el reino eterno Satanás no tiene fiesta ahí porque Él va a ir al lago de fuego. ¿Qué dice Juan 18, 37? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Este atributo, hermano, de la veracidad sustenta los pactos. Ellos son verdad y Dios los va a cumplir y los ha estado cumpliendo absolutamente. Hebreos 6, 18 dice para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Atributos morales son los atributos de Dios que brillan perfectamente. La gloria de Dios con respecto a los seres humanos la bondad de Dios Dios es bueno es recto Él es la fuente de todo bien. Vamos a ver cómo se manifiesta este atributo de la bondad de Dios. Uno en la manera en que Dios trata de manera totalmente generosa y tierna a sus criaturas Dios nos ama Él no renuncia a regar el amor sobre nosotros es benévolo es benigno su bondad se extiende hacia todos y hacia todos dos en el amor de Dios que lo lleva a comunicarse no hay ninguna duda que el Señor ama a su creación ama a sus criaturas ama a los pecadores el Señor ama a los pecadores pero el pecado no y quiere que lleguen al arrepentimiento para que tengan vida eterna el Señor está hablando de vida eterna no de vida efímera ama a sus hijos tres es la gracia de Dios se refleja la gracia de Dios en su generosidad nosotros merecemos algo no hermano nosotros desobedecimos y pecamos Dios es grande misericordia y verdad quinto es la paciencia de Dios hermano entonces imagínense que el Señor actuará con la paciencia de nosotros Dios es lento para la ira grande misericordia y verdad eso es el 34 6 el Señor no retarda su promesa sobre según el mundo la tiene por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno pereja sino que todos procedan al arrepentimiento 1 Pedro 3 9 todos estos atributos se aplican a los pactos escucha bien pues su bondad hizo que estableciera promesas hermano esta palabra promesas grávesela que cumple y cumplirá por amor por gracia por misericordia la santidad de Dios la santidad apunta que Dios es exaltado sobre sus criaturas en infinita majestad la impresión esto es lo que se denomina la majestuosidad y la santidad del Dios Dios también es santo en el sentido ético moral lo que implica que Dios no tiene comunión con el pecado la santidad es lo imponente es la pureza de Dios hermano mire cuando nosotros no hemos entendido que implica vivir en santidad entonces nos abocamos al pecado creemos que no hay ningún problema cada vez que tú estás en santidad y cada vez que te abomas a hacer algo contrario a lo que dicen las escrituras y sabiendo tú que el Espíritu Santo muere en ti cuando tú haces algo que no concuerda con la santidad del Señor que van inmediatamente las consecuencias las tienes no tienes que caminar mucho el Señor se mueve en santidad y el Señor dice que cuando nosotros pecamos tenemos que ir a repetirnos que Él no acepta que estemos hablando con Él que estamos pecados que Él pide que nos arrepentamos de tal manera que la relación de la santidad con los pactos se basa en cómo Dios mediante los pactos mire hermano ha garantizado la hermana una raza de hijos santos un reino de santidad una humanidad salva la propiciación por nuestros pecados en el nuevo pacto la gente no ha entendido qué significa el nuevo pacto el mal y yo les decía a ustedes que los pactos están conectados hermano desde el pacto herémico hasta el nuevo pacto están conectados y el Señor ha dicho cosas ahí que ha de cumplir porque Él lo miente la justicia de Dios se puede definir como la rectitud en la cual Dios es infinitamente justo en sí hermano el Señor no viola la santidad de Él mismo hay una justicia gubernativa según la cual Dios es gobernante de buenos y malos dice la palabra que hace salir el sol para buenos y malos hay castigo para el transgresor hay leyes divinas hay leyes físicas hay leyes humanas hay leyes sociales hay una justicia distributiva que implica la distribución de recompensas hay recompensas pero también hay castigo la justicia de Dios se relaciona con los pactos en que ellos la contienen y la ejecutan mire también se relaciona con la promesa de un reino justo sin pecado ese reino justo sin pecado solamente va a ser posible en el reino eterno aún en el milenio va a haber pecado y ahora hermano el pecado engrosa el corazón eso es lo que estamos viendo nosotros estamos apurados estamos diciendo al Señor ven atributos de soberanía la base de la soberanía de Dios está en que Él es el creador y su voluntad es causa de todas las cosas por tanto hermano le pertenecen los cielos la tierra todo el ejército autoridad sobre los ejércitos de los cielos y los habitantes de la tierra ah que mira lo que está pasando en este país mira lo que pasa en este otro país no el Señor tiene todo un tiempo para todo y tiene paciencia para que los hombres y los moradores de la tierra procedan al arrepentimiento por eso que nosotros nos vemos y nos queremos escandalizar cuando sucede esto sucede lo otro el pecado el pecado produce muerte la soberana voluntad de Dios es la causa última de las cosas es la facultad propia de determinación y hay una voluntad decretiva y una voluntad presentiva es decir en la voluntad decretiva Dios decreta Dios determina lo que quiere que suceda es decir se cumple de una manera efectiva es decir que el Señor cuando decreta miren que los hombres ahora han determinado sobre todo los apóstatas han determinado decretar decreto que tal cosa es decir se vuelven Dios observe usted el pecado tremendo pecado decretar es facultad absoluta de Dios el decretar ningún hombre puede decretar porque las leyes no la han hecho los hombres sino el Señor y sólo decreta el que conoce la ley y el que la ha creado la voluntad presentiva hermanos se refiere a la regla de vida que Dios ha trazado para cada uno de nosotros los deberes hermanos que él impone la soberanía de Dios se observa en cómo él ha determinado los rumos de la historia de la humanidad observa ha señalado tiempos que se cumplirán tiempos que están señalados y en su potestad es como cuando tú naces tú no lo sabes está escrito en el cielo cuando tú falleces en este cuerpo de muerte de debilidad está escrito en los cielos y no hay nadie que lo impida la voluntad del Señor no hay nadie que lo impida tarde que temprano se cumple miren todo el proceso que ha ocurrido en estos seis mil años Satanás metió la mano y Satanás dijo yo necesito gobernar Satanás quería hacerle paralelo a Dios yo necesito gobernar yo voy a quedarme con la tierra yo voy a gobernar pero el Señor dijo no, no, no tú vas a estar un tiempo ahí pero tú ya vas a ser juzgado por eso la tremenda promesa de Génesis 3.15 y el Señor cumplió y toda la potestad y toda la gobernabilidad que tiene Satanás es por la dureza de corazón y por el pecado del hombre que se ha desbordado te doy a dos que se ha desbordado